Hola gente, ¿cómo están? Es el Darsky Vlog número 8 y en este video vamos a hablar en detalle sobre la diferencia constructiva entre Roche Funnel y Roche Tradicional Clásica. Y para este trajimos a un invitado especial de Rusia. Les presento Dr. Huka Stein. Gracias, gracias CJ. Y ahora yo me encargo. Ciao. Es muy sencillo. Hola a todos, soy Dr. Huka Stein y llegué de Rusia para compartir nuestros secretos en la ciencia de la Huka. Y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cómo es el Roche de la Huka? ¿Cuál es la diferencia entre Roche Funnel, tradicional o como lo llamamos en Rusia Primatok? Te voy a enseñar. Te voy a mostrar. Es muy sencillo. ¿Estás mirando? Mira. Acá tenemos un Roche Funnel. Acá tenemos un Roche Clásica Primatok. Acá tenemos un Roche Clásica Primatok. Como agujero. Acá... Vamos a tener un Calao. Es muy sencillo. Por ejemplo, ¿de cómo es? Vos pones acá Tobacco, si, acá también pones Tobacco y ¿cómo es? Entonces, el Callout tiene agujeros acá, por lado, entonces cuando nosotros inhalamos, el aire pasa por agujeros del Callout y va a pasar en el funnel directamente en agujeros. Entonces, mira, en el funnel, el aire pasa directamente en agujeros, entonces tocamos solo esta parte de Tobacco. Y acá vas a tener siempre Tobacco nuevo, como fresco. Como es en Roche tradicional, el aire va a pasar por todos los agujeros y vamos a tener más fuerza y sabor. Pero Roche funnel muy bueno para fumar más suave, pero sabor sería, vas a sentir, no muy intenso, como en Roche tradicional, entonces Roche tradicional siempre vas a tener más intenso sabor y maximum fuerza del tobacco. Fan oil menos sabor. ¿Cuál usar vos podés elegir? Bueno chicos, espero que hayan aprendido la lección de hoy y para finalizar quería decir, que este Roche y este Roche son buenos, pero si te gusta fumar el Tobacco más fuerte y sabor más intenso, puedes elegir el Roche tradicional. Si te gusta fumar más tiempo y sabor menos intenso, puedes elegir el Roche funnel. Como os lo dije, era muy sencillo. Y por hoy terminamos, nos vemos en el próximo video.